Vale, vamos a continuar con lo que nos quedaba del tema 7 de diferencias y ya lo acabamos en este vídeo. Y así ya solo antes del día 4 nos queda el tema 8 para el examen en línea que tendremos. Bueno, el tema de las PEGs y eso, ya sabes. Que era eso, autoavaluaciones, exámenes y ahora el informe que nos lo han puesto hace poquito. Y nada, vamos a ello. Nos habíamos quedado, si no recuerdo yo mal, en el modelo de Gray, que es el punto 3-2-4, que es un modelo alternativo de dos factores, el modelo de J. Gray. Gray propone dos dimensiones principales, ansiedad e impulsividad, de carácter unipolar, que son el resultado de la combinación factorial de las dos primeras dimensiones básicas propuestas por Heysen. Por Heysen. Entonces, de carácter unipolar, quedémonos bien. La ansiedad resulta de la confluencia del polo, introversión y de la inestabilidad emocional, alto neuroticismo. La impulsividad surge de la confluencia, extraversión, inestabilidad emocional. Entonces entendamos cómo la ansiedad va a resultar, básicamente, de ese polo de introversión y de esa inestabilidad emocional. Vamos, lo que es tener el neuroticismo alto. Y la impulsividad va a surgir de lo que es la extraversión y de esa inestabilidad emocional. Entonces, en la ansiedad es introversión, junto a la inestabilidad emocional. Y en la impulsividad es extraversión, junto a lo mismo, inestabilidad emocional, ¿vale? Lo que es el alto neuroticismo. Entonces, en uno es introversión, que es la ansiedad. Y en otra es la extraversión, que es la impulsividad. En el plano biológico, Gray atribuye las diferencias individuales en la dimensión. En la actividad que subyace al SARA, que ya hablamos de él, y a tres áreas de actividades adicionales. Lo que es el área septal, el hipocampo y la corteza frontal. Además, se establece dos centros antagonistas de control en el sistema nervioso central, que estarían en la base de sus dimensiones. Lo que sería, y esto es muy importante también que se suele preguntar, lo del BAS y el BIS. El BAS, el sistema de activación conductual, y el BIS, el sistema de inhibición. Simplemente acordaros por la A y por la I. La A es activación y la I es inhibición. Es la forma de diferenciar bien el tema de sistema de activación conductual BAS. Es responsable de las conductas de aproximación, muy importante lo de aproximación, y fundamento biológico de la impulsividad. Por eso dimos antes lo del tema de ansiedad e impulsividad, porque vamos a jugar con eso. Impulsividad, recordemos, extraversión, inestabilidad emocional. Si vamos aquí, en el sistema de activación conductual BAS, es responsable de las conductas de aproximación y fundamento biológico de la impulsividad. Entonces, impulsividad, ya lo tenemos aquí. La función del BAS es la de responder a las señales de ambiente asociadas a los refuerzos, aunque también responde a la ausencia de castigos, y es responsable de lo que es la evitación activa. Importante, ¿vale? Luego, en el sistema de inhibición conductual, inhibición, entonces en vez de BAS, BIS, responsable de conductas de evitación. De evitación. Recordemos que en las del BAS era conducta de aproximación. ¿Vale? Pues en esta de evitación, pues es el de la ansiedad. El fundamento de la ansiedad. La función de BIS es curioso porque, simplemente para recordarlo, quiero decir, BAS lleva esta A de aquí, esta A de activación. En activación lo tenemos que asociar a impulsividad. Y este I, que es de inhibición, lo tenemos que poner con ansiedad. ¿Vale? Yo lo recuerdo personalmente, yo hago esto, yo veo BAS, y como es la A, pues es al contrario. La A de ansiedad va a ir con BIS, no con BAS. ¿Vale? Entonces, pero bueno, eso ya cada uno que lo vaya mirando como pueda. Entonces, la función del BIS es responder a señales ambientales asociadas al castigo, a la desaparición de refuerzos y a estímulos nuevos. El sistema responde interrumpiendo la conducta en curso, lo que va a llevar a una evitación pasiva. Ahora, recordemos que en el BAS la evitación es activa. Aquí la evitación es pasiva. A un... ¿Qué hago aquí? A un aumento de la atención a los estímulos externos y a un incremento de la arousal. Entonces, recordemos bien esto, ¿vale? BAS, aproximación, impulsividad, evitación activa. BIS, evitación, ansiedad, el tema de señales ambientales asociadas al castigo y evitación pasiva, ¿vale? Evitación pasiva. Vale, a partir de estos presupuestos de Gray propone que la fase fisiológica de la extraversión es un alto nivel de actividad del BAS. Los extravertidos son más sensibles a las señales de premio o ausencia de castigo. Y la base fisiológica de la introversión es un alto nivel de BIS, vamos, sujetos especialmente susceptibles a las señales de castigo o de ausencia de premio, vamos, la frustración. En el punto 325 tenemos las nuevas vías de explicación, lo que sería el modelo de Depue, que es en 1996. Este autor, ¿de qué parte? Pues de los modelos de Heysenck y de Gray, de los que vimos, e integra los últimos resultados de las neurociencias. El punto de partida en el estudio de las bases biológicas de la personalidad, temperamento, a partir de los sistemas emocionales neuroconductuales, es lo que llamamos el SEN, ¿vale? Bueno, acrónimo, quiero decir, de las siglas de SEN, que es Sistemas Emocionales Neuroconductuales. Básicamente lo que hace Depue es coger los modelos de Heysenck y de Gray y les mete los últimos resultados de las neurociencias, ¿vale? Bueno, los cuales se encuentran organizados jerárquicamente. Tenemos los niveles inferiores, intermedios y el nivel general. Vamos, inferior, intermedio y general. En el inferior son los sistemas específicos de meta o patrones de conducta asociadas a estímulos específicos de contexto. Luego los intermedios corresponderían con procesos de motivacionales, emocionales y cognitivos. Y el general, pues tiene lugar la coordinación de estos procesos que hemos dicho. Lo que constituye, pues, el temperamento de cada individuo es el grado en el que es sensible a la clase particular de estímulos que activan cada uno de los sistemas. Punto 3.3. Un modelo comprensivo de factores secundarios. El modelo de los cinco grandes, que ya lo citamos al principio del tema que íbamos a dar, ¿vale? Modelo de los cinco grandes. Este modelo se centra en factores de segundo orden y ha sido calificado como el auténtico marco de convergencia para el estudio de las taxonomías de personalidad. Recibe también el nombre de OSEAN, que recoge las iniciales de los cinco factores propuestos. Como podemos ver aquí, de hecho, en inglés, ya vemos OVNES. Luego, en la C, nos iríamos a CONSENLES. Luego, en la E, si nos vamos para aquí, vemos EXTRAVERSIÓN. Luego, en la A, tendríamos AGRAMELESS, que es básicamente, pues, la sensibilidad a las relaciones interpersonales, y luego tendríamos la N, que es NEUROTICISMO. Simplemente, pues, bueno, lleva ese nombre porque está recogiendo las iniciales en inglés de esos cinco factores propuestos. Nosotros vamos a verlos, ahora aquí también en castellano, en cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, vamos a llevar NEUROTICISMO, pues, evalúa ajuste versus inestabilidad. Identifica a individuos con tendencias al malestar psicológico, ideas irreales, excesiva vehemencia o ansia y respuestas de afrontamiento desadaptativas. EXTRAVERSIÓN, pues, evalúa la cantidad e intensidad de las interacciones interpersonales, nivel de actividad, necesidad de estimulación, capacidad para el disfrute y el gozo. ABERTURA A LA EXPERIENCIA, el OVNESS, este la primera letra, de hecho. También conocida como INTELECTO o CULTURA. Evalúa la búsqueda activa y aprecio por la experiencia, tolerancia y exploración de lo no familiar. SENSIBILIDAD A LAS RELACIONES INTERPERSONALES Evalúa la calidad de la interacción interpersonal a lo largo de un continuo, que va desde la compasión hasta el antagonismo en los pensamientos, los sentimientos y las conductas. VOLUNTAD O MINUCIOSIDAD Evalúa el grado de organización, persistencia y motivación para la conducta dirigida a metas. Diferencia a las personas serias, formales, exigentes, de aquellas que son informales, descuidadas, indiferentes y poco rigurosas. En el modelo 3, bueno, sí, en el punto 3.3.1, en este modelo de los cinco grandes, vamos a ver cuál es su fundamentación factorial. Este modelo surge de manera sucesiva de dos fuentes de datos. El estudio léxico de la personalidad y en análisis de cuestionarios previos. Aunando esa hostividad y un anclaje teórico, además de permitir la elaboración de instrumentos adecuados para la evaluación de los factores encontrados. Metodológicamente, la solución factorial propuesta ha sido contrastada mediante la utilización de una amplia variedad de métodos de extracción y rotación factoriales. La estructura de los cinco factores ha sido replicada mediante el uso de cuestionarios constituidos por frases descriptivas y a través de listas de adjetivos. Esta replicación se ha obtenido tanto mediante autoinformes como a partir del informe de observadores. A pesar de las críticas recibidas, principalmente su falta de atención al desarrollo evolutivo de los factores y la escasa validez predictiva para los factores menos tradicionales, la estructura de los cinco factores presenta un nivel de generalidad notable y buena estabilidad temporal, si bien su validez externa y su utilidad predictiva es moderada, aunque cada vez hay más estudios que aportan datos a favor de esta validez, puesto que ya está comenzando a demostrar su validez predictiva en lo que concierne a cuestiones sociales relevantes, como la delincuencia juvenil o el rendimiento escolar. La evidencia existente hasta el momento permite concluir que el modelo presenta una necesaria integración conceptual con relación a un buen número de teorías y modelos de personalidad, una replicación aceptable de la estructura de cinco factores en lenguas y culturas distintas, una estabilidad longitudinal manifiesta en todos los factores, un buen nivel de congruencia entre los autoinformes y los informes de personas allegadas. En el punto 3.3.2, en este modelo de los cinco factores, vamos a ver también de los estudios léxicos y descriptivos a la explicación causal. Con respecto a la naturaleza de los cinco factores, se ha argumentado que las dimensiones apertura a la experiencia, sensibilidad a las relaciones personales o voluntad presentarán una escasa influencia genética y un considerable moldeamiento derivado de los procesos de socialización. Sin embargo, diversos resultados recientes apuntan a una heredabilidad similar en todos los factores. Como ya hemos visto, los cinco factores fueron propuestos inicialmente a partir de los términos del lenguaje natural, pero la investigación ha demostrado que estos factores léxicos poseen un importante poder explicativo causal, por lo que es improbable que sean meros conceptos descriptivos de las características básicas de la personalidad. La mayoría de estos factores convergen con otras dimensiones previamente estudiadas de las que se habían obtenido pruebas acerca de su naturaleza biológico-temperamental. Se han obtenido pruebas relevantes acerca de la validez externa y predictiva de los cinco factores y los estudios de heredabilidad han encontrado niveles de contribución genética apreciables en todos los factores y no solo en neuroticismo y extraversión. Luego tendríamos el modelo de McRae y Costa donde Paul Costa y Robert McRae, dos de los principales defensores del modelo de los cinco factores que acabamos de ver, proponen un modelo teórico-explicativo de los cinco factores que da cuenta de todo tipo de influencias biológicas y ambientales en el desarrollo y manifestación de la personalidad. El presupuesto clave es que los cinco grandes son tendencias básicas que tienen una base biológica y además se afirma que la personalidad está sometida a una maduración intrínseca como otros procesos del organismo, siguiendo un ritmo biológico predeterminado para cada individuo. Estos autores afirman que dentro de la personalidad hay que diferenciar entre niveles de análisis, basándose para ello en los tres niveles propuestos por McAdams, nivel 1, 2 y 3. Nivel 1, referido a los rasgos de personalidad, nivel 2, en el que incluyen constructos contextualizados, autoconcepto, valores, metas, y el nivel 3 que se refiere a ese ajuste percibido a diferentes contextos. A partir de estos niveles diferencian entre lo que son las tendencias básicas basadas biológicamente que se refieren a las potencialidades y disposiciones del individuo, incluidos los rasgos de personalidad, y que se corresponderían con el nivel 1. Luego, adaptaciones características culturalmente condicionadas donde los factores ambientales resultan esenciales y que se corresponden con ese nivel 2. En el punto 3-4 vemos un análisis comparativo de los principales modelos estructurales de la personalidad. ¿3, 5 o 16 factores? Nos preguntan. Pues los resultados obtenidos en las investigaciones de carácter comparativo concluyen que los 5 grandes nos ofrecen un modelo comprensivo dentro del cual pueden integrarse y comprenderse los dos modelos precedentes. ¿Cuáles son? Los que dimos el de Kattel y el de Heysen. De esta revisión comparativa se extraen las siguientes conclusiones principales. Los 16 factores primarios defendidos por Kattel no son lo suficientemente estables para constituir la base de un modelo teórico dado que habitualmente no son replicables ni particularmente significativos. Entonces, quedémonos bien con eso. Los 16 factores primarios los de Kattel no son suficientemente estables. Dos dimensiones de orden superior neuroticismo y extraversión parecen haber sido apropiada y fiablemente identificadas defendiéndose como dimensiones básicas del temperamento. Muy importante eso, ¿vale? Ya lo dijimos anteriormente, pero bueno, neuroticismo y extraversión. El carácter confuso del psicoticismo y esta es muy importante no ha impedido que posteriormente existan posibilidades de integración con otros modelos atribuyendo a esta dimensión un carácter moderador en la expresión conductual de otras dimensiones como el neuroticismo o la extraversión. Entonces quedémonos como ese neuroticismo y extraversión como dimensiones básicas del temperamento y ese carácter confuso de lo que es el psicoticismo dentro de lo que sería una dimensión de carácter moderador. Luego, se ha dado un paso importante en lo que es la comprensión del resto de dimensiones de segundo orden apertura de la experiencia sensibilidad de relaciones y voluntad que contribuyen a lograr una visión más global y comprensiva de la personalidad. El modelo de cinco factores se erige como un verdadero marco de referencia e integrador del resto de modelos tanto desde el punto descriptivo como desde el explicativo. Vamos a ver ahora de hecho estos cuadros para terminar el tema junto después con el punto 3.5 que son los cuadros 7.11, 7.12 y 7.13 donde nos van a hablar en el caso de Cattell y el modelo Penn de Heysen los de Heysen vamos el modelo de Cattell y el modelo de los cinco grandes y el modelo de Penn de Heysen y los modelos de los cinco grandes. Empezamos cuadro 7.11 nivel de concordancia entre lo que es el modelo de los 16 factores de Cattell y el modelo Penn de Heysen los análisis factoriales efectuados con 16 rangos primarios como ya sabemos arrojan dimensiones similares a los factores de segundo orden o tipos de Heysen especialmente los concernientes a lo que sería ansiedad y espía entonces el neuroticismo de Heysen es idéntico esto es importante saberlo porque nos pueden hacer preguntas de este tipo básicamente de lo que sería la concordancia entre Cattell y Heysen dentro de sus modelos en el de Cattell de los 16 y en el modelo de Penn del Penn de Heysen que era psicoticismo extraversión y neuroticismo ahí está entonces el neuroticismo es a N dentro del modelo de Heysen la N final en Penn ese neuroticismo de Heysen es idéntica es idéntico a lo que sería la ansiedad en Cattell ¿vale? y la extraversión de Heysen esa E tanto la N como la E la extraversión de Heysen es idéntica a la ex vía de Cattell en cuanto al psicoticismo de Heysen como veis en Heysen tanto la N como la E comparten es idéntico a una parte de los de Cattell pero la P la P de psicoticismo de Heysen parece guardar solo una cierta relación con alguno de los factores del segundo orden de Cattell los Cattellianos que es socialización y superego Heysen atribuye esta falta de concordancia que a la ausencia de contenidos relativos al sadismo y a la crueldad en el modelo de Cattell que sí están presentes en la dimensión en el modelo de P. entonces bueno quedémonos con esto ¿vale? luego el modelo de Cattell y el modelo de los cinco grandes ahora cogemos el modelo de Cattell y miramos a ver qué pasa con los cinco grandes pues Goldberg señala que hubo un momento en el que Cattell se inclinó por la utilización de cuatro factores de segundo orden semejantes a los cinco factores dado que las dimensiones de socialización superego sin el componente del sadismo y crueldad que caracteriza el psicoticismo de Heysen que se ha citado anterior guardan una semejanza mayor con las dimensiones de sensibilidad a las relaciones personales la socialización y minuciosidad lo que sería superego enunciadas por el modelo de los cinco grandes otros autores como pueden ser McRae y Costa argumentan que la mayoría de los 16 factores pueden integrarse de manera teóricamente coherente con los cinco factores Pervin y John señalan que los 16 factores están prácticamente en el mismo nivel jerárquico que los cinco grandes cuando estos son contemplados en términos de facetas es decir cuando cada factor se descompone en sus respectivos adjetivos o rasgos y luego en el último cuadro vemos el modelo de Penn de Heysen este el que vimos en el primer cuadro en la comparativa con el modelo de los cinco grandes ¿vale? neuroticismo y extraversión del modelo de los cinco factores son esencialmente equivalentes a lo que serían las dimensiones de neuroticismo y extraversión en Heysen lo mismo ¿no? por lo que estos bueno similares pero básicamente es que son equivalentes son esencialmente equivalentes quiero decir por lo que estos esquemas taxonómicos comparten una misma estructura formada por los dos grandes por neuroticismo y extraversión ¿qué pasa otra vez? pues la dimensión psicoticismo o desinhibición control ha mostrado ser una combinación compleja de baja voluntad y baja sensibilidad a las relaciones interpersonales los individuos altos en psicoticismo tienden a ser impulsivos despreocupados imprudentes es decir bajos en voluntad y o minuciosidad y también no cooperativos falsos y manipuladores es decir bajos en sensibilidad a las relaciones interpersonales ya lo veis aquí lo que está en negrita quedaos con esta combinación compleja baja en voluntad y baja en sensibilidad a las relaciones interpersonales la apertura a la experiencia de los cinco grandes puede ser un factor que no se asocia con ninguno de los tres grandes se relaciona solo débilmente con extraversión y no lo hace en absoluto con neuroticismo ni con psicoticismo en resumen puede realizarse una transformación de los tres grandes en los cinco grandes así como el descubrimiento de las distintas formas en las que las personas difieren reducción y simplificación del universo a estudiar en unidades básicas elaboración de un mapa o estructura de la personalidad marco conceptual con posibilidades de integración y consenso contribución a la elaboración de posibles inventarios de carácter amplio validez moderada de algunas unidades analizadas impulso encaminado al estudio de los mecanismos subyacentes a las diferencias individuales en personalidad entonces quedémonos básicamente pues esos posibles inventarios el marco conceptual esa validez moderada mecanismos subyacentes unidades básicas y demás entonces bueno lo dejamos por aquí y ya solo nos quedaría el tema 8 de cara al día 4 que tenemos el examen online así que bueno mucho ánimo a todos y habrá que repasar un poquito todos y poco más así que bueno mucho ánimo y hasta el próximo vídeo chao chao